Cuando volví a encontrarla después de tantos días, trémula, abandonando la mano entre las mías, mírame, dijo triste, presa de honda emoción, oh, cómo estaba pálida y mortalmente bella, cuál brillaban sus ojos, y al acercarme a ella, sentí de amor y susto, temblar su corazón. Y miraba sus labios, otro tiempo rosados, y sus ojos azules, por la fiebre agrandados, sus ojos donde ardía celeste claridad. Una sonrisa vaga sus labios entreabría, y con profundo acento de honda melancolía me dijo, cuán cambiada me encuentras, ¿no es verdad? Y al mirar su sonrisa, su faz enflaquecida, olvidé las torturas con que amargó mi vida, y todos sus crueles desvíos olvidé, y las ardientes lágrimas que derramé en la ausencia, cuando en sombrías noches, de horror y de demencia, al verme triste y solo cual reprobó, grité. Todo estaba olvidado, porque la vi tan triste, tan pálida y enferma. Qué corazón resiste a la piedad, quién queda tranquilo ante el dolor, y la tomé en los brazos con loco desvarío, y la cubrí de besos, y la llamé bien mío, como en los bellos días de nuestro antiguo amor. Y de esa hora triste, la quietud serena, cuando la luz celeste de aurora ultraterrena en sus azules ojos veíase irradiar, comprendiendo, angustiada, que malgastó su vida, y de mi amor por ella ya tarde convencida. Si lo hubiera sabido, dijo, y rompió a llorar. Si lo hubiera sabido, la palabra postrera, de toda vida, y esa palabra tan sincera, que salió de tu alma, de tu amor expiación, viene desde el pasado, viene siempre a mi vida, a evocar tu recuerdo, y a hacer sangrar la herida de que no ha de curarse jamás, mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!